¿Qué te parece, mi asistente, si empezamos a desarrollar las temáticas de primer año de bachillerato de esta semana, o sea, semana 5? Ahora bien, antes de explicar el siguiente tema, chico, queremos mandar un saludo muy especial a todos los chicos y chicas de primer año de bachillerato que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama, así como también queremos mandar mucho saludo para cada uno de los profesores que día a día trabajan con los chicos. Ahora, y como decía mi abuelito por ahí, pues, ¿verdad, mi asistente? Cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Y vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con método de la tijera parte 1. Ahora, para poder explicar lo que es este método, bueno, vamos a desarrollar lo que es el literal A, que dice, factoriza lo siguiente polinomio utilizando el esquema del problema inicial. Ahora, como decía mi abuelito, ¿verdad, mi asistente? A pura ley de la gallina, ¿verdad? Tenemos que hacerlo como nos está diciendo ahí el problema. Que lo hagamos con el esquema del problema inicial. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Bueno, de la siguiente manera. Le llaman método de la tijera parte 1 porque los términos del polinomio son que son positivos. Hay que tener presente eso, chicos. Ah, eso significa de que si fuera método de la tijera parte 2, eso significa que en los términos del polinomio tiene que ver ya sea un signo negativo o dos signos negativos. A eso me refiero, mi asistente, pero eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué te parece? Ahora, como ya vieron que esos tres términos del polinomio son positivos, entonces vamos a trabajar con el método de la tijera parte 1. Ahora, si ustedes observan el primer término, se darán cuenta que es 3a al cuadrado. Ahora, busquemos dos expresión algebraica que multiplicado entre ellos nos dé 3a al cuadrado. Ah, si nosotros decimos 1a por 3a, mi asistente, vamos a ver si es cierto. Decimos 1 por 3 es 3 y a por a es a al cuadrado. Y se darán cuenta ustedes de que si es igual al primer término. Ahora bien, nos vamos a echar el mismo piquete, mi asistente, con el tercer término. ¿Qué sería quién? Que sería el 5. Hay que buscar dos números que multiplicado entre ellos nos dé 5. Ah, si nosotros decimos 1 y el 5. Vamos a ver si es cierto, mi asistente. 1 por 5, 5. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora, teniendo ya eso, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi asistente? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a hacer este producto así. Vamos a decir 1a por 5 y eso, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que ustedes digan, repito, 1a por 5, eso va a ser igual a 5a. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros con este y lo vamos a hacer así también, mi asistente, ¿qué te parece? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos 3a por 1 es 3a. Ahora, veamos si al sumar estos dos términos, tiene que dar lo que el segundo término. A pura ley de la gallina, mi asistente. De lo contrario, pues, estaríamos mal lo que estamos desarrollando, ¿verdad? O sea, que no se puede desarrollar de esta forma. En poca palabra, pues, a eso me refiero, mi asistente. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. 3a, vamos a sumar 3a más 5a, eso sería igual a qué? A 8a. ¿Y son iguales, sí o no? Claro, pues, por supuesto que son iguales, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué significa eso? Eso significa que decir 3a al cuadrado más 8a más 5 va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente, chicos. ¿Cuál sería el primer factor que vamos a plantear? Bueno, sencillo, va a ser lo que es esta expresión, una a, que no hay necesidad de ponerle el 1, solamente vamos a ponerle la letra a, porque aquí se sobretiene que hay un 1 imaginario. ¿Qué? ¿Qué signo tiene este? Positivo, o sea, más qué? Más 1. Así de fácil, ¿verdad, mi asistente? Ahora vamos con el siguiente, con el de abajo. Ah, y ese sería el otro factor. ¿Quién sería? 3a, tiene signo positivo, más 5. Y prácticamente, este sería la respuesta del literal A, utilizando el método de la tijera, parte 1. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.